Hola a todos, soy Junior Buñiz, esto es EFE Radio, gracias por estar con nosotros. El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, dijo hoy que el CDC anticipó que la distribución de la vacuna en Puerto Rico y en los Estados Unidos será semanal. Según Reyes, se espera que la aprobación de la FDA sea primero a la vacuna de la compañía Pfizer y luego de la farmacéutica moderna, lo cual se anticipa que ocurra entre el 10 y el 15 de diciembre. Luego, dijo que comenzarán la distribución y la vacunación por los Estados Unidos y las jurisdicciones, incluyendo a Puerto Rico. A través de las entregas semanales, se indicó que se espera que Puerto Rico reciba inicialmente unas 253.000 vacunas de Pfizer y luego otras 143.000 vacunas de la farmacéutica moderna. Estas aproximadamente 400.000 vacunas se estarán recibiendo en un periodo de tres semanas. Dijo que serán administradas inicialmente a residentes de centros de cuido de adultos mayores y profesionales de la salud que laboran en hospitales. Luego, serán vacunados profesionales de la salud que no laboran en hospitales y empleados de servicios esenciales como policías, bomberos, empleados de la autoridad de energía eléctrica y de la autoridad de acoductos y alcantarillados. La gobernadora Wanda Vázquez recordó durante esa misma conferencia de prensa que la vacuna contra el COVID de la Pfizer consta de dos dosis, por la cual se espera que la protección de la misma comience para el mes de febrero, mientras indicó que se espera que la vacuna ya esté disponible para la población en general por lo menos en los meses de verano. Pero, el director del hospital Ashford en San Juan anunció hoy que ya estará recibiendo el primer cargamento de mil vacunas contra el virus tan pronto como la próxima semana. Así lo dijo el doctor Domingo Cruz Vivaldi. Firmamos un acuerdo con el Departamento de Salud para vacunar a nuestro personal, anunció Cruz Vivaldi. Esto es Efe Radio, radio en tu red. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro, mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana, te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios El Desvío 1 y El Desvío Número 2. Desvío 1 detrás del Mario Ñato Ramírez en Yauco y El Número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco, especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269-856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000.